Bienvenido a nuestro servicio de adoración este primer domingo de adviento. Hoy estamos iniciando el calendario litúrgico de la iglesia. Nos extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntense libres de unirse a las oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Toda la tierra espera al Salvador, Viene a traer a los hombres la verdad, a cifrar por el mundo semillas de amor. A todos los pobres su brazo salvará. Dice el profeta al pueblo de Israel, Pronto la luz del Mesías brillará, Dios se acerca a nosotros, su nombre Manuel, termine la tierra, amor y libertad. De nuestra carne se quiso revestir. Pobre y sencillo, de un fin de corazón, Nacerá como entonces, Vendrá a compartir, La suerte del hombre, Su angustia y su dolor. Él viene siempre, Vivimos de esperar. Todos los días, La vuelta de Jesús, Contempla su mirada, Su voz escucha, Vead que las sombras, Se llenen de su luz. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Dios todo poderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de las nieblas y revestirnos con las armas de la luz. Ahora, en esta vida mortal, en la cual Jesucristo, tu Hijo con gran humildad, vino a visitarnos, a fin de que en el día prostrero, cuando vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos y muertos, resucitemos a la vida inmortal, mediante Él quien vive el reino contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Dios. Ven, oh, ven, Emmanuel, que das la ley y eres nuestro rey. Ven, esperado, ven, redentor, ven a tu pueblo, Dios y salvador. Alégrate, oh, Israel, vendrá ya, viene, Emmanuel. Ven, sabiduría de Dios, salida de la boca del Señor, que ordenas con firmeza y suavidad, y con prudencia guías nuestro andar. Alégrate, oh, Israel, vendrá ya, viene, Emmanuel. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara, manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. El Evangelio del Señor. Te alabamos Cristo Señor. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando esta misa en el primer domingo de Adviento. Hoy comenzamos este domingo con esta temporada de espera, de expectativa y de deseos para toda la iglesia cristiana. Este tiempo de Adviento será un tiempo de preparación para el recibimiento del nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Pero hoy no es solo el comienzo de esta estación solamente. Hoy es también el inicio del año litúrgico de toda la iglesia cristiana. Hoy comenzamos como cristianos y cristianas un año nuevo. A diferencia del año típico que comienza el primero de enero, nuestro año en la iglesia comienza el primer domingo de Adviento. Nuestro año no comienza con fiestas, alegrías, regalos. Nuestro año de adoración comienza con expectativa, con deseos todavía no cumplidos, con hambre y sed de plenitud. Nuestro año de adoración en la iglesia comienza con el reconocimiento de que algo en nosotros debe ser llenado y restaurado. Nuestro año de adoración comienza en el Adviento, esperando con ansiedad y expectativa la llegada de Salvador a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro país, a nuestros países de orígenes, al mundo y a toda la humanidad. Yo sé que quizás todo lo que ha pasado este año 2020 y todo lo que aún estamos pasando puede ser un obstáculo para comenzar este camino espiritual que comienza hoy. Yo sé que hemos experimentado demasiada muerte, demasiado dolor y sufrimiento, demasiadas enfermedades, dificultades, peligros y ansiedades. Pero quizás en momentos como estos es precisamente cuando necesitamos con más fuerza que nunca la seguridad de que quien viene, Jesús, el Mesías, es nuestro Salvador. Este Adviento nos asegura que nuestra espera está más allá de quién será el próximo presidente del país o cuando aparecerá la vacuna contra el coronavirus. Por supuesto que todo esto es importante y tiene repercusiones para nuestras vidas en el futuro. Pero este Adviento nos asegura que nuestra espera por la verdadera salvación es una promesa que será cumplida sin demora, porque no depende de certificaciones o de malos humanas. La promesa de salvación proviene de Dios y en Dios no hay retrasos ni incumplimientos. Por eso vale la pena esperar. Vale la pena poner nuestras energías y expectativas en las promesas de Dios en Jesús. Y este Adviento es una oportunidad para esperar y confiarlos, para soñar despiertos, para confiar con los ojos cerrados, para orar con la seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas en la llegada de Jesús. Mi invitación en este primer domingo de Adviento es aprovechar esta estación litúrgica de espera con todo lo que ella conlleva. Hay un dicho popular en nuestros países que dice el que espera desespera. Este dicho popular nos habla de esa condición humana de querer las cosas para allá, de vivir en la impaciencia y en la ansiedad y de ser esclavos de lo inmediato y de lo no tan importante. Mi oración es que en este Adviento podamos poner en práctica esa práctica espiritual de la espera. La espera como ejercicio espiritual no tiene que ver con quedarnos de brazos cruzados o dejarnos vencer. La espera como ejercicio espiritual tiene que ver con confianza. Tiene que ver con nombrar y compartir lo que esperamos con otros. Tiene que ver con poner nuestras energías y realizar acciones que muestren que esperamos en confianza, que esperamos en Dios y que tenemos la seguridad del cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas y en el mundo. Esperemos confiados, hermanas y hermanos. Esperemos y vivamos cada día con la confianza de que Dios nos escucha y responde a nuestras pregarias con la llegada de Jesús. Oremos todos y esperemos en Dios. Amén. En paz, oremos al Señor cantando. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de amor y verdad se halle sin mancha en el día de tu venida. Por Michael, nuestro primado, Marianne y Chilton, nuestras obispas, por todos los obispos y demás ministros y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen nuestras divisiones y todos seamos uno, como tú y el Padre son uno. Por los que aún no creen y por los que han perdido la fe, para que reciban la luz del Evangelio. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca un espíritu de respeto y comprensión. Por los que tienen cargo de responsabilidad pública. Por el presidente Donald, presidente electo Joe. Por congresistas, senadores y jueces, para que sirvan a la justicia y promuevan la dignidad y la libertad de toda persona. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el uso debido de las riquezas de la creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el desastre. Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren. Por los refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, especialmente los que sufren por el coronavirus, para que hayan alivio y protección. Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones, por nuestras familias, amigos y vecinos. Oremos, te rogamos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Por todos los que han muerto en la comunión de tu iglesia y por aquellos cuya fe solo tú conoces, para que con todos tus santos y santas tengan descanso en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza, sino vida eterna. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Gozándonos en la comunión de San Albano y de todos tus santos y santas, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios. Oremos, te rogamos, Señor. Oremos, te rogamos, Señor. Amén. 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 Y bounty de Dios. Dios, Nuestro omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdonen todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Vuelve a ver, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Que el sol de la justicia brille sobre ustedes y disipe las tinieblas a su paso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Amén.